Analiza el contexto y adapta el plan a los cambios. No pienses que existe un plan y ese plan lo tienes que ejecutar sí o sí, independientemente de lo que vaya a suceder. No, no, estarías en lo equivocado. Si las condiciones cambian, has de parar, reflexionar y ver qué es lo que puedes cambiar tú, qué ajustes tienes que hacer. No esperes a que la suerte lo arregle o que llegue de repente un cambio de condición que te permitirá salir y volver nuevamente a ese plan que tenías, a ese plan maestro. Porque la suerte puede que te haya fastidiado el plan y puede que te lo fastidien más aún. Tampoco te quejes porque la queja no cambiará tu plan. Pero sí que lo que puedes hacer es sentarte, reflexionar y actuar de otra manera. Bien, si te ha gustado el vídeo, dale al like, pulgarcito arriba. Si no te ha gustado, escríbeme en los comentarios o por qué no te ha gustado. Por supuesto, compártelo, suscríbete, suscríbete si no estás suscrito, suscrita al canal. Dale a la campanita para recibir el aviso cuando van a salir los próximos vídeos. Vamos a tener más vídeos sobre resolución de problemas. Y recuerdas, te recuerdo yo, si no, que estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Mi nombre es Roberto. Encantado otra vez de servirte. Nos vemos en el próximo vídeo.